Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarás Si no te acercan a Jesús No la encontrarás Si no te acercan a Jesús Habla con Él Hermanos y hermanas Sigamos adelante Que es la obra de Dios Porque Él Siempre nos ayuda Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarás Si no te acercan a Jesús No la encontrarás Si no te acercan a Jesús Antes yo buscaba El verdadero amor Y no la encontraba Por la vanidad Hasta que a Jesús Le entregue mi corazón Hasta que a Jesús Le entregue mi corazón Amigo, amiga Tú no has aceptado el Evangelio Pero Dios te ama Pero Dios te ama Hermanos y hermanas Él siempre te ayuda No te quedes callado en esta noche No te quedes callado en esta noche Pero Dios te ama Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarás No la encontrarás Si no te acercan A Jesús No la encontrarás Si no te acercan A Jesús Antes yo buscaba el verdadero amor Y no la encontraba por la vanidad Hasta que aquel sol le entregué mi corazón Hasta que aquel sol le entregué mi corazón Gloria, gloria sea para Cristo Y a su nombre pueblo, y a su nombre Alábale con mucho gozo, alábale con nosotros Aleluya Gloria a Dios Gloria sea para Cristo Adórale, 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 adórale No te canses de adorar al Rey Seguimos a la hora Aleluya Aleluya Adiós